Hablando sobre la pintoroterapia, entra dentro del campo de lo psicoterapéutico como un apoyo de complementación a las terapias formales. La pintoroterapia tiene como razón el hecho de trabajar desde los sentidos a hacer un trabajo que tiene que ver con lo interno, con lo inconsciente y lo consciente. Indudablemente tiene sus beneficios dentro del campo terapéutico ya probados como por ejemplo en el desarrollo personal y en la contención que tiene el paciente o el práctico. Como apoyo a la psicoterapia podemos decir que nos ayuda a comprender lo que el paciente siente pues lo expresa a través del dibujo y del ámbito. Indudablemente también se presentan cambios de actitud en la vida personal del que lo practica o lo ejecuta y hay un camino de autovalorización que es positivo en lo terapeuta. Desde la técnica y desde el poder colocar en una obra lo que el paciente o la persona siente lo que la persona quiere expresar y a veces no puede, lo logra a través de la pintura rompe o fisura aquellos bloqueos emocionales, cognitivos, sensoriales, pues se trabaja con el color, con las texturas provocando una apertura de aquellas facetas de la personalidad que quizás uno no las ve. Es allí donde entra la función terapéutica en la cual el profesional o el técnico o el profesor a cargo puede visualizar los cambios de personalidad positivos en lo superior. Lo más importante que tenemos que decir es que la pintura ayuda a integrar a la persona como un todo desde lo sensorial, desde lo estético, desde lo artístico. Nos trae la persona mucho de lo que es de ella y posiblemente no lo veamos o no se anima a expresar. Es allí como también actúa como una herramienta muy importante en el apoyo a las psicoterapias formales. La importancia que tiene el arte en sí y específicamente la pinturoterapia podemos decir que se basa en el hecho de que este trabajo con colores, con texturas posibilita que desde lo sensorial se trabaja en estados emocionales, afectivos, cognitivos si se quiere hasta físicos, de manera profunda. Indudablemente es una herramienta muy importante como toda expresión artística en la cual la persona que practica esta actividad se expone ante la visión de los otros y se expone ante sí mismo. Pero además se expresa, o sea, saca hacia afuera aquellas cuestiones internas que por ahí no las reconoce conscientemente y aparecen en la pintura. Debemos recordar que en la psicoterapia tradicional hay una infinidad de test o pruebas que se utilizan para el diagnóstico y que ayudan a la prevención y al tratamiento de diversas patologías de múltiple índole. Debemos considerar que en esto de exponerse frente al otro y poder verse a sí mismo posibilita que el individuo se valore, se comienza a valorar, comienza un ato de información que trabaja sobre la autoestima. El trabajar sobre la autoestima nos posibilita crecer pero crecer no solo en función de uno mismo sino crecer en función de la relación con los otros. ¿Qué es tan importante? El individuo humano no puede vivir aislado. Es allí donde el arte es una vía más de comunicación que nos permite unirnos con los otros y poder ser gozosos y felices. El funcionamiento de toda terapia radica en el hecho de poder crecer como personas y establecer relaciones sanas, establecer relaciones completas, establecer relaciones que nos hagan pie. Es allí donde también trabaja otro nivel de lo terapéutico que tiene que ver con poder manejar los niveles de estrés negativo o de estrés, de ansiedad y de angustia. En esto de expresarse de la pintura como técnica, uno va dejando cosas de uno en las obras de arte. Específicamente en la pintura, el trabajo con determinados colores o determinada técnica implica también el hecho de que en esas elecciones hay mucho de nosotros. Y es ahí donde funciona el carácter terapéutico pleno de la pintura. Bien, esto de disminuir el estrés nos ayuda a poder mejorar, poder dirigir y poder desarrollar nuestras habilidades afectivas, emocionales y cognitivas. En lo afectivo, en esto de poder integrarse hacia el ser del otro, nos permite sacar esos estados negativos y poder trabajar sobre los estados positivos. En lo emocional, esto nos permite poder expresar de una manera diferente aquello que no podemos, tenemos reprimido o no queremos expresar directamente a través de las palabras o de otro tipo de sentidos. Y desde lo cognitivo, indudablemente, el trabajo con el color estimula la corteza cerebral y nos permite desarrollar un montón de habilidades cognitivas como la memoria, los recuerdos, las reelaboraciones y reevaluaciones. No solo de lo afectivo, sino de los conocimientos. Empezamos a ver la vida desde otro lugar y de otra manera. Reflexionamos sobre nosotros mismos y nuestras relaciones con nosotros. Por último, para terminar, tenemos que decir que, indudablemente, como es un camino simple, es un camino directo, y la pintura nos permite trabajar, si se quiere, desde un punto de vista de bajo costo, sobre nosotros mismos. Indudablemente, podemos establecer que la pintura terapia, como hecho artístico y como hecho terapéutico, es un buen camino para poder mejorar y sentirnos bien con nosotros mismos y mejorar en nuestra salud.